El señor Martínez Sigue Heitler, sigue Heitler, sigue Heitler, Heitler, Guillén La tiene a Caño, busca la posición Heitler La pone con toque de cristal y son dos para Weke El torpeza del ataque de Portugueso termina cortando la bola Heitler hasta el aro Carrillo, Heitler Se abre camino, flotadora, dos más para Guayquerías Eligente Heitler sabe que no quiere El equipo trotamundo de Kerabó, lo espera a Elvis, se lo quita También se quita Miguel, viene el tiro Y dos más, dejándose dos defensores en el terreno Tuvimos el time out de Guayquerías Y con Santander también le habla duro Para mantener la agresividad en cancha de Guayquerías Que poco a poco, y remando Además contra el reloj, te gira la bola, si no entra, si pasa, así es el juego Defensa y ataque, en ataque, paciencia, rotación de balón Muy cortico el tiro, Eric Rodríguez Correa conecta con Heitler, no dejan solo, viene el tiro Triple Tras competar Martínez, de nuevo Heitler Para tirar el triple Mayor de Guayqueros Agreed Ere Tienes